Bueno que tal amigos de Play Pro, nos encontramos aquí en el campo número 2 de Ciudad Universitaria Para presenciar el encuentro de semifinal entre el equipo de Pumas Azul y en los failes del TPJ Todo listo ya para que arranque el partido, últimas reuniones entre los equipos En un momento comenzamos, ONEFA categoría Infantil A, Lipsystem 2014 Y aquí dentro de los equipos, el terreno de juegos Con los Pumas Azul, el equipo universitario Cristo Sancha Laporra junto a la tiruna La tiruna de Pumas, sinceramente superior al número a la de sails Este partido pinta para tener un excelente ambiente Y veremos como se va desarrollando Bueno que los failes también están jugando al terreno de fuego El equipo del Olegio Tempeyat Que se encuentra listo para regular la final Otra Pumas Azul Ya unos momentos de las demonias de Capitanes Volvemos Bueno aquí es las demonias de Capitanes Solo uno por parte de Pumas El número 48 Cuatro Capitanes por parte de los failes El 61, el 21 El 54 Y algún otro número que no alcanzamos a ver Sin embargo en unos momentos ya se los reiteramos Bueno todo listo ya para las acciones Pumas comenzará con la patada Que se vea la patada de Kikok Toda la formación de receptores de frailes ya también listas Y aquí nos vamos La gente animada La final dice Vamos Tres partidos La patada Muy buen fildeo Desde ahí comenzará la escena ofensiva La Yala 30 aproximadamente Para frailes Bien aquí entra la primera oportunidad Y es por avanzar para frailes Información A la derecha A la izquierda A la derecha Intentaba rolar El marzo es echado para atrás Y ya tendrá una pérdida de aproximadamente Unas 4 o 5 llardas Segunda oportunidad El marzo número 100 Intenta rolar El marzo es detenido Acá ganada aproximadamente Primeramente Media hierba para su equipo Es la tercera oportunidad 12 por avanzar Bailes repitiendo formación Para el backhand del pase Es completo Se está escapando el corredor Aquí pisa afuera del terreno del juego Y ha conseguido Y ha conseguido Primer y 10 para su equipo Se da la primera oportunidad Pisando El territorio Defendido por Fuma No le va Se está escapando Se viene el engaño Se sigue escapando Y totalmente solo Consigue el primer touchdown del encuentro Touchdown para frailes Abriendo este marcador En favor de los visitantes Ahora que nos vamos ya con el intento de convención El intento de punto extra Se lo jugará de 2 puntos Pero hay castigo Pero hay castigo Pero también hay un castigo Tenemos que terminar los oficiales ¿Cuál es el castigo que van a marcar? El castigo es el contra de frailes Que fueron echando 5 yardas para atrás Y se repetirá el intento del punto extra 5 para la notación Y sigue avanzar El punto extra es Es inválido por el primer marcador El final de cada 6 puntos Para frailes Cero Para Fuma Y nos vamos con la patada de Kikov Y ahora que ya nos vamos con la patada de Kikov Para tener los frailes Patada profunda El terreno Por parte del antiguador El tercero El tercero Y es derrubado por la defensiva Pero ya en terreno muy peligroso Para Fena Kikov Está intentando acercarse Al empate Primera oportunidad Por avanzar No consigue mucho a Karré Es detenido por la defensiva así que entrará segunda oportunidad de aproximadamente nueve por avanzar segunda oportunidad de por avanzar desechado para atrás el Torebay no se ve bien protegido por su línea así que desechado ya cuatro yardas para atrás para que entre tercera oportunidad, catorce por avanzar tercer oportunidad, catorce por avanzar todos en formación, el pase es incompleto este receptor cuando alcanzó pero ya se pide la asistencia médica bueno, seguimos ya con la patada de despeje deciden jugársela catorce número diecisiete directa a seguir avanzando sin embargo no consiguen nos damos la primera y viene el parafraile primera oportunidad de por avanzar parafraile intentan acarreo por el centro no consiguen ganarse de yardas así que entrará segunda y las mismas diez por avanzar bien, aquí entrará segunda oportunidad las mismas diez por avanzar por el Batman del pase es completo se está escapando este corredor el número tres es el receptor y está consiguiendo Touchdown el segundo del encuentro para los de uniforme rojo y nos vamos con el intento de conversión mira que nos vamos con el intento de conversión veamos si se la juegan o lo hacen de patada el punto de este es malo así que nos quedamos con el intento de doce puntos parafraile cero para fumar ahora todo listo ya para la patada de espejo y la patada el kickoff patado ligeramente rasa se está atrapada por el jugador con el 34 se está escapando y es detenido continuamente a la mitad del campo y entrara primera oportunidad diez por avanzar primera oportunidad diez por avanzar intenta la carrera por la derecha ligeramente cargada sin embargo no consiguen yardas y tendrá pedidas centímetros de ganancia para que entre segunda oportunidad segunda oportunidad el movimiento del número diecisiete y serán echados hacia atrás por su movimiento segunda oportunidad quince yardas por avanzar este castigo van a repetir formación el bajo los hombres de guardia pleza a la derecha ningún hombre a la izquierda el lado del número 34 que es detenido no consigue nada la carrera así que ya serán aproximadamente diecisiete yardas por avanzar en su tercera oportunidad tercera oportunidad diecisiete yardas por avanzar tercer número tres no consigue avanzar pero que viene atrás de la línea de golpeo así que entra la guarda oportunidad veintitrés yardas por avanzar y entrar a patada de despeje ya todos listos aquí para despejar con una patada tendrá que ser profunda si quieren salir de terreno peligroso el cindeo es bueno sin embargo ya hay un pañuelo sigue corriendo el jugador se está abriendo el número tres sigue ganando yardas se está escapando y finalmente se acaba del terreno de fuego con un regreso bastante bueno para el pie para el topo ha sido un buen corte de frailes por lo que esa carrera no ha sido válida así que comenzarán desde atrás intento de ofensiva primera de oportunidad y yardas por avanzar con el back sigue acarreando por el centro y la segunda oportunidad ocho por avanzar segunda oportunidad ocho yardas por avanzar con la de manos el cincuenta y cinco que sigue acarreando se está llevando a todos necesita bastantes defensores para desvaletenerlo y estamos ya a tres yardas de conseguir el movimiento del lado es la oportunidad tres por avanzar se está escapando de nuevo el número cincuenta y cinco es la cuarta oportunidad las tres más tres por avanzar se la van a jugar dos yardas ya por avanzar nada más traen delitos para intentar mover las cadenas ya están listos para que se reanuden las acciones la patada bastante profunda el frildeo no es bueno por parte del número treinta y cuatro sigue intentando avanzar el número cuatro ya no detiene el terreno bastante cercano el oficial le ha marcado el final del primer cuarto y nos vamos con el segundo una oportunidad para Pumas intentan acarrear por el centro se demarca ya son detenidos ha perdido ya una yarda se ve difícil el avance para los de azul segundo para Pumas formación y el movimiento será en contra de Pumas se han echado ya cinco yardas para atrás para atrás segunda oportunidad quince por avanzar el pase fue completo sin embargo es detenido por la efectiva y se queda escasas yardas de conseguir el movimiento de la cadena y se queda escasas tercera oportunidad no hay yardas por avanzar sigue moviendo todos los hombres al del pase que es completo para el tercero de paso el 34 y ya consigue el movimiento de las cadenas de la cadena 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 primera oportunidad para avanzar fles a la derecha gemelos a la derecha el pase sin completo casi descuento al referencia sin embargo tendrán segunda oportunidad las mismas 10 por avanzar segunda oportunidad las mismas 10 por avanzar intentaban agarrar por el centro intentaban hacer algún engaño sin embargo es bien detenido por la defensiva y ha ganado dos yardas y estará tercera oportunidad ocho por avanzar otra tercera oportunidad siete yardas y medio por avanzar aproximadamente formación y para recibir de manos manda el pase que casi es interceptado sin embargo solo queda en pase incompleto pegamos una patada de despeje aquí nos vamos ya el número 30 manda la patada de despeje es profunda el fildeo es bueno número 32 se está escapando sigue escapando este número 32 sigue avanzando finalmente aquí es detenido casi pisando el terreno defendido por Pumas más bien es detenido para que el de tercero ya recibe ya recibe manda el número 9 que intenta acarrear sin embargo es detenido por la dura defensiva de Pumas y tendrá segunda oportunidad 12 por avanzar segunda oportunidad 12 por avanzar repite jugada está escapando el jugador número 12 que más bien es detenido y sigue tres yardas para que el de tercero y nueve por avanzar o le va se prepara recibe manda el pase al número 13